Estamos en esta mañana en el taller protegido, sí, bueno, obviamente con su directora aquí, Andrea Giannini, que nos va a contar un poco de esto, ¿no? De la vuelta a la presencialidad también del taller protegido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, después de un año logramos que los chicos vuelvan al taller. Es para ellos espectacular, nosotros también. Así que, bueno, vamos, nos reorganizamos porque son un montón de chicos, así que vienen de a grupo por día, los redistribuimos, vienen en el taller, cosa de que estén bien distanciados, y bueno, para ellos es el primer día, fue todo emocionante porque, bueno, reencontrarnos de otra vez. Y vamos, o sea, nos vamos readaptando otra vez a todo porque ellos están acostumbrados a estar todo el día juntos, todo el grupo, y bueno, y yo señor quiero venir, y yo quiero señor, quiero venir todos los días, y yo señor, y bueno. Entonces vamos viendo, según la necesidad de los chicos y la adaptación de ellos, cuántos días, casi todos vienen entre dos y tres días, más no se puede. O sea que dos o tres días por grupo, no vienen una semana así, y una semana otro grupo, como en las escuelas educativas comunes. No, 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 acá es por semana, por ejemplo, un grupo viene lunes, y el otro viene miércoles y viernes, el otro viene martes y jueves. Y así, con la cuestión es que todos vengan la semana, vengan acá. ¿Y cuántos chicos hay ahora, Andrea? Mirá, ahora había 45, hay 6 incorporaciones más, así que somos 50 más o menos, 51, y que esos chicos nuevos los vamos mechando con los chicos viejos. Pero esto es un trabajito. Sí, 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 me imagino. Contame un poco del protocolo, porque dijiste, digo, todo un trabajito, que también el protocolo suma a todo lo que ustedes hacen, más trabajo. Exacto, nosotros se le toma, primero se lo, bueno, van a buscar con la trafi, están en forma distanciada, el chofer le pone el col antes de subir, cuando llega acá se le toma la fiebre, se le, bueno, el trapo con la bandina, se les pone el col, y ahí pasan cada uno a su lugar. Bueno, primero acá hay un grupo que va a desayunar al comedor, otro desayuna allá en dulce y otro desayuna acá en bolsa, para guardar la distancia. Después, más o menos tipo 10 de la mañana, los chicos salen afuera, cada uno en su sector, se higieniza todo, y los chicos vuelven a entrar. Y así sucesivamente todos los días y después. Para almorzar también, un grupo de almorzar en el comedor, otro en bolsa y otro allá en dulce, porque el espacio, o sea, no daba para entonces, separamos para que todos puedan venir. Bueno, es impresionante, ¿no? También todo esto que se suma a las instituciones. Contanos, ¿qué están haciendo? ¿Están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los encontraste cuando volvieron? Digo, más allá de algo decías, ¿no? ¿Contentos, ansiosos? Pero bueno, ¿cómo los encontraste vos? Que seguramente los conoces mucho más. Y a algunos los hemos encontrado muy tristes. Es más, los papás me han llamado durante este año que lo tuvieron que medicar, por esta falta de contactos, de reunirse entre ellos, ¿no? Otros ansiosos y otros con ganas de venir todos los días, pero bueno, ¿viste? O sea, que es como que empezamos de cero. La readaptación de ellos empezamos en cero. O sea, ¿en qué consiste? En volver a cumplir las normas, en que se vuelvan, cómo tienen que trabajar. O sea, es como que recién volvimos a empezar con el taller. Después de tantos años, volver a empezar. Volver a empezar, como dice en la canción. Y bueno, estamos haciendo ahora lo que es bolsas, o sea, estamos haciendo otro tipo de bolsas para las verdes, para el plan este. Después en vidrio estamos haciendo cosas nuevas, que ahora todavía cuando las termine, después te las voy a mostrar. Y en dulce estamos reiniciando otra vez toda la cadena de producción, que este año lo hicimos nosotras. Bueno, las niñas empezaron a salir a vender. Así que bueno, van a ver, hicimos arreglar todas las bicicletas. Y bueno, es como que, viste, vamos encarnando. Y yo calculo que un mes y pico, dos, nos va a llevar, readaptamos y que los chicos vuelvan a agarrar su ritmo y vuelvan a acostumbrarse a esta situación nueva. Andrea, por último, ¿quién hoy los está ayudando o apoyando? Porque sabemos que el taller trabaja muchísimo y un poco se autoabastece, ¿no? Digo, pero, ¿cuál es? ¿Hay alguna ayuda exterior? No. O sea, bueno, a ver, nosotros nos estamos autogestionando, o sea, tratamos de cosas. La municipio nos ayuda, sí, en algunos elementos, en los que puede. Bueno, ahora nos prestó una trafica porque la mesa está rota. Después, bueno, Mario Bastari nos ayuda y, bueno, nosotros nos solventamos con las ventas y con la rifa. Soy Chu, que, bueno, nos da los pollos, que eso nos ayuda muchísimo. Después, bueno, Jackie y Marcos Rapola, que gracias a Dios cada tanto nos regalan un animal para comer. O sea, nos dan media red o de cerdo o vacuna, entonces, con eso hacemos comida. Y, bueno, ahora es como que lo volvemos a reiniciar. Bueno, a Juanpi, Janine y mi primo lo tengo. Viste que siempre nos regalan algo. Y, bueno, así vamos readaptándonos porque, bueno, la demanda ahora no es mayor. Es mucho mayor. Entonces, es como que, viste, estamos viendo a ver cómo hacemos, cómo nos organizamos con ellos. Y tu equipo siempre acá fiel. Sí, las chicas sí. Sí, sí, ahora estamos casi todas. Estamos todas incorporadas. Hubo como tengo personal de riesgo. No había venido. Así que ahora estamos todas. Pero, bueno, estamos a diez manos porque nos faltaría gente. Así que nos falta gente en el sentido este de como que antes, más o menos, viste, íbamos a un lugar al otro. Ahora, como tenemos que estar en un lugar, es como que, viste, lugares me quedan medio vacíos como para un poquito más. Nos faltaría una o dos personas. Pero, bueno, nos vamos... Lo estamos hablando con el municipio a ver cómo podemos hacer. Y, bueno, y ahora los chicos van a tener música. Va a venir Juan González. Y otro de los talleres que por ahora hay, va a empezar Claudio Cucar a darle yoga. Que eso es bueno para ellos. Bueno, después seguimos con lo típico de gimnasia. Manza y Barbie. Así que, bueno. Pero habíamos... El año pasado nos habíamos reorganizado todo. O sea, iban a la banda. Después habíamos conseguido que poder ir un día al club por la pileta. Y es como que, viste, encima nosotros tenemos un horario cotado ahora. Solamente de ocho a una. O sea, calculen que nosotros veníamos de ocho a cuatro. Así, bueno. Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Así va. Así. Creo que están todas las instituciones iguales. No vamos. Vamos a ver qué pasa. Y poniéndole lo mejor de cada uno. Andrés, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Y, bueno, esperemos que este 2021 sea mucho mejor que el 2020. Sí, esperemos que sí. Bueno, y gracias a la comunidad y a todos. Y gracias a ustedes siempre por estar al lado nuestro. Y, bueno, esperemos que este bichito se vaya cuanto antes para poder tener nuestra vida normal. Y, bueno, gracias por estar a todos.